Niños de Nuevo León aficionados a la robótica, le apuestan al conocimiento de las nuevas tecnologías e impulsar así un mayor progreso para el país. Integrantes del equipo Hornobots, del laboratorio de robótica del Museo del Acero Orno 3, en vísperas del Día del Niño, expusieron su gusto por el conocimiento y trabajar en equipo, lo cual los llevará a participar en la Copa Mundial de Robótica Robocop a realizarse en Leipzig, Alemania, del 30 de junio al próximo 4 de julio. Ellos son Gustavo Adolfo Maldonado Estrada y Patricio Eugenio Cantú Treviño, de 12 años, así como Jorge Emilio Arevalo de León y Marcelo Juan Riza, de 10, unos iniciando secundaria, otros por concluir la primaria. El equipo Hornobots consideró que hace falta que los niños se animen, que empiecen desde pequeños, poder trabajar en grupo y lograr sus sueños de ser ingenieros o algo más. Con información e imágenes de Plácido Meléndez, corresponsal en Monterrey, Notimex.